Un triple homicidio fue cometido la madrugada de este sábado en la granja de Pollos El Cañal, ubicada en la calle Atehuán, del Cantón Ateos, del municipio de Zacacoyo, La Libertad. Los fallecidos fueron identificados como Miguel Ramírez, de 33 años, y Manuel López, de 36, quienes eran empleados de la granja. En el hecho fue asesinado también Juan Salazar, de 55 años, quien laboraba como vigilante privado. El otro vigilante resultó con heridas graves tras ser vapuleado por los atacantes, pero fue trasladado a un centro hospitalario para atención de sus lesiones. Autoridades detallaron que miembros de grupos de pandillas atacaron con arma de fuego a dos empleados y dos vigilantes privados de la granja de Pollos, asesinando a tres de las cuatro víctimas. Preliminalmente se sospecha que el ataque iba dirigido a los empleados, quienes viven en un sector contrario a las pandillas que operan en la localidad donde opera el establecimiento. Con imágenes de Melvin Rivas, informó para la prensagrafica.com, Samuel Doño.